Bueno, vamos a hacer un típico problema de reparto y luego lo vamos a adaptar para complicarlo un poco. Tres amigos trabajan juntos y echan 10, 15 y 25 horas. Les pagan 2.000 euros por el trabajo. ¿Cuánto le toca a cada uno? Es muy fácil, solo habrá que sumar las horas en total. 10 más 15 más 25, 15, 40, son 50 horas. Y luego ver qué proporción ha trabajado cada uno. Es decir, si el primero ha trabajado 10 horas del total de 50, lo multiplico por 2.000 y me da 400 euros, que es lo que tiene que cobrar el primero. Trabajan proporcionalmente a las horas. Si otro echa 15, 15 entre 50 por 2.000 son 600 euros. Y el otro que trabaja 25 horas, 25 de 50 por 2.000, se lleva 1.000 euros. ¿Cómo lo podríamos complicar? Pues por ejemplo, no diciendo cuánto cobran en total, sino diciendo lo que cobra 1.000. Tres amigos echan 10, 15 y 25 horas. Si el primero, el que echa 10 horas, cobra 400 euros, ¿cuánto cobra cada uno de los otros dos? Pues esto sería muy fácil, porque tendría que saber que 10 de 50 por el dinero que cobran en total, tiene que ser 400. Así que me queda que X es 400 por 50, partido 10, que son en total 2.000 euros. Y a partir de los 2.000 euros ya puedo hacer la cuenta para los otros dos. Esto es bastante fácil, por lo menos a mí me lo parece.